¿Sentís que al mismo nivel que en aquella época? Creo que es diferente porque antes no había redes. Entonces, cuando a vos te agredían, te agredían de frente en la cara, te escupían o te tiraban con un vaso, con un hielo, te gritaban por la calle. Claro, que es un montón, porque uno no lo puede... Es un montón. Es como decir, me acuerdo de las malas de novela, que decían que también pasaba eso, que las agredían, pero con el gran hermano lo que estudiaba fue que fue muy fuerte. Fue tremendo. El cambio, no la fuera, ¿no? Igual yo siempre digo, pero hace 22 años que fue gran hermano uno, hace 22 años que estoy diciendo que es nocivo. Y en su momento yo estuve muy enojada con la producción, con esto y con lo otro, pero tienen que entender que es un programa. Es un comercio y no les vas a importar como persona. Si está bien, es un comercio. ¿Y cómo fue? O sea, que en principio no había un arco. No se sabía, no se sabía. Claro, yo no era. No había información. Ahora ya se sabe. Y otra cosa es que capaz los pibes de ahora dicen, bueno, como ahora hay tanto influencer y los pibitos se hacen conocidos a través de Instagram, a través de otros medios, se piensan que ya la tienen más atada, que no van a pasar algo tan tremendo como lo que me pasó a mí o lo que pasó a otros chicos. La tele es otra cosa. Pero nunca imaginan realmente cómo te cambia la vida, la fama. Y aparte es de un momento a otro. Por más que vos pienses que estás preparado, tu vida cambia. A algunos les cambia para bien, porque querían eso, les va bien, empiezan a laburar en el medio, son felices. Pero de todas maneras, el cambio es crítico. Vos trabajabas en el medio igual. Vos lo conocías, vos bailabas, digo, qué sé yo, estabas. ¿No era algo tan lejano el ambiente o sí? Lejanísimo. Ah, ¿sí? Lo único que hacía yo era bailar en un boliche. Lo conocía famosos, digamos. O sea, lo conocía a Diego porque iba siempre al boliche donde yo iba y a, no sé, un par más, pero de boliche, digamos. Y aparte ese material sirvió para mostrar, digamos, como que tenías un costado oscuro, digamos, ¿no? Mirá lo que hace esta chica que baila de noche en otro lugar y baila el caño y es hot. Bueno, el prejuicio. Volvemos a hablar de los prejuicios, ¿no? Que siempre quedan en evidencia. Pero lo que vos estás contando también es lo que le pasó a Coti. Que salió de la casa y la afectó también. Viste, como vos decís, por más que vos tengas Instagram, que vos seas un influencer, hay algo que sucede con la casa de hermano y con la gente, ¿no? Y con la gente y los personajes, que siempre hablamos persona a personaje, ¿no? No, no podés separar. O sea, vos podés separarlo en tu vida, pero el afuera, el afuera es muy grande. Es muy grande y es muy pesado. Y si no quieren separarte, no te separan. O sea, vos es el personaje y te van a seguir odiando siempre. Y vos cuando saliste, Tamara... Es una excusa, ¿no? Para odiarte. Es una excusa para librar sus emociones, ¿no? Para descargar. Tamara, corregíme si me equivoco en esto. Me parece que cuando vos le iniciás acciones legales, una cosa que te amparás es que ellos, sabiendo, ¿no?, del programa, lo que podía llegar a pasar con vos, a medida de esa presión, te meten lo mismo. Sí. Es como la base, digamos, ¿no? A ver, te examinan, te hacen los exámenes y dices, che, guarda aquí después, no importa, le metamos lo mismo. Es la base también de tus reclamos. Es que la verdad, los casting eran, en su mayoría, exámenes psicológicos. Pero hay... O sea, si vos tenés que encontrar a una persona que esté perfectamente preparada para entrar a Gran Hermano, salir famoso y que eso no le afecte, no tenés ningún participante. O sea, no podés llenar la casa. Porque no hay nadie preparado para eso. Bueno, Julieta Poggio. Julieta Poggio me parece que es la más adiviosa. Sí, la única. Pero vos decís, ella fue con una meta también. Ella quería eso. Claro. Se preparó. Había trabajado, ya estuvo en el... ¿No? Pero después de eso también, Julieta Poggio es una cosa bellísima, físicamente bellísima, una cara angelical tremenda. Y ojalá, o sea, ojalá que pueda... Yo no sé, ahora... Pero vos también, ¿no? Vos te pasabas lo mismo en esa época. En diciembre empieza el otro Gran Hermano. Hay que ver si después, con los nuevos Gran Hermanos, se acuerdan de los viejos. Que eso también es un tema. O sea, yo salí renegando de la fama. Eso es fuerte también, claro. Y otros salieron recontentos con la fama y a los tres meses se le terminó la fama y la pasaron... Bueno, el caso de Max. Maxi. El caso de Maxi. Maxi, el chico que... Ex de Juliana. Viste que tuvo un intento de suicidio, dicen, y demás, o de pánico. De trabajo, viste que se tenía que volver a Córdoba. Sí, que se habían pastillado, una cosa así. Sí, pero Tamara está señalando otra cosa que todavía no pasó y que va a pasar. Que nosotros lo hemos visto a lo largo de todos los Gran Hermanos, que después ni siquiera te acordás en qué hermano estuvo uno ni el otro, y se te mezcla todo. Que esos chicos no tienen tiempo ni siquiera de terminar de ser famosos y que ya viene otro. Entonces empiezan a potenciar a los que vienen y se olvidan del resto. Bueno, no, pero lo que dice, lo que señala muy bien es... Primero tenemos ahora lo que acaba de pasar con Maxi, que era un participante que se quedó acá en Buenos Aires porque él tenía que volver a Córdoba y dijo, bueno, me quedo por una oportunidad de entrar al Bailando. No entró y al ver que no entraba, que no entraba y que veía que sus otros compañeros estaban trabajando, dijo, bueno, ahí tuvo esa crisis. Y después lo que le pasa, que les pasa a otros también, es que están los... Están cientos, viéndolo de afuera, en estos diferentes años, están el Gran Hermano, los clase A y los clase B, C, D. Entonces, están algunos clase A que siguen, están los que consiguieron trabajo, los que pudieron mantenerse, y después los otros que... No sé cómo es aleatoriamente, que los van convocando... Sí, los van usando para alguna cosita. Eso es. Esto también los afecta emocionalmente, quiero imaginarme, el sentir que... Porque esa fue una de las frases que me parece que dijo Maxi, ¿por qué a él y yo no? Porque no tenés talento, no tenés carisma, la gente no le cae bien. Pero también hay algo que yo creo que le pregunté, no sé si a Coti o a... No, a Romina, y esto es con respeto, que lo pregunto, ¿por qué también creen que porque salen de la casa ya tienen un derecho adquirido de que tenés que hacer televisión, tenés que ir al teatro, o sea... Y bueno, ¿qué pasa? Por esa experiencia de la casa. No, porque eso en otra época pasaba, los chicos salían y todo, además, no soltaba a Gran Hermano el hecho de la posibilidad de seguir negociando con ellos, porque llevan a todos los boliches, ¿Ustedes saben que Juli Poggio tiene que darles el 50% de lo que sigue ganando actualmente por dos años desde que firmó el contrato? Bueno, pero eso a todos. A muchos ya los soltaron. A muchos los soltaron. No tienen que pagar, claro, si no la otra es pagar una multa no sé cuánto... Bueno, pero los que ellos consideran... Porque los productores son vivos, son pirañas, quieren todo.